Nosotros acá en el centro se hace asistencia de algunas picaduras de alacranes, pero yo te quiero recordar que lo más importante de la picadura del alacrán es la prevención contra la picadura del alacrán. Porque nosotros tenemos que saber que el alacrán va a estar en las zonas húmedas, en los resumideros, en los baños, en los lugares donde hay mucha humedad. Y recordate que el alacrán por lo general persigue mucho las cucarachas, entonces tenemos que tener lugares limpios. El péridomiciliario también tiene que estar limpio, de césped. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Al hablar de picaduras de alacrán, nosotros tenemos que decir que la picadura del alacrán va a sentirse un ardor punzante en la zona donde pica. Por lo general nosotros tenemos que llevarlo al alacrán, que es muy importante no matarlo, es tratar de agarrarlo en una botella o en un frasco y eso lo llevamos al centro de salud más cercano. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hacemos distintas prevenciones. Por ejemplo, en la zona hospitalaria, que es un segundo o tercer nivel, nosotros ahí los dejamos unas seis horas en observación, se pueden hacer electrocardiogramas y recordarte que tienen trastornos en la coagulación. Entonces también se pueden hacer un coagulograma de control. Y le colocamos una dexametasona para disminuir el ardor, la molestia donde fue picado el paciente. Pero acá viene el problema que cuando a los niños le pica. Cuando nosotros tenemos un niño que le pica un alacrán, esto ya tenemos que ir con urgencia al hospital. Porque generalmente va a requerir de una internación. Porque el alacrán en los niños, al ser tan chicos, hacen reacción de dificultad respiratoria. El chico lo va a ver que se estaba boceando. Es decir, que está saliendo mucha saliva por la boca. Y el chico va a estar muy inquieto, va a estar con crisis de llanto. Entonces, por eso es importante. Nosotros lo llevamos a un centro de segundo o tercer nivel, como el hospital regional, a los niños, donde van a ser asistidos por la guardia. Y también va a ser asistido e internado. Muchas veces quedan internados en las salas de pediatría. Porque en estos chicos sí hemos asistido nosotros, que hemos tenido que colocarle el antídoto contra los alacranes. Pero es muy poco que hemos podido observar en los adultos. Por lo general en el adulto tienen la molestia local. Por eso yo digo que el mejor tratamiento contra los alacranes no es la fumigación. ¿Por qué todo el mundo pide fumigar, fumigar, fumigar? No. Porque la fumigación es contraproducente muchas veces contra el medio. ¿Sí? Contra el medio porque matamos una serie de alimaña o de insectos que son necesarias en la convivencia. Entonces la fumigación no los mata. Sí lo que nosotros tenemos que tener, los resumideros con rejillas bien puestas, la humedad, no tiene que haber gran cantidad de humedad porque están en los lugares, en las grietas de las paredes con humedad. Entonces también cuando dejamos zapatillas afuera, ¿sí? O cuando dejamos ropa colgada, muchas veces se ha puesto la persona en la indumentaria y ha sido picado. En estos últimos meses hemos tenido muchas cantidades de picadura de alacrán, pero sin ningún problema aquellas picaduras. Solamente hemos visto dos niños que sí han tenido que colocarse el antídoto por las dificultades que estos niños empezaban a tener y una de ellas es la dificultad respiratoria.